hola y vengo nos vemos en este video hoy se voy a subir el video hoy vamos a jugar Michael Parker Edition otra vez estoy haciendo algo bien chido amigos les digo que estoy haciendo estoy haciendo estoy haciendo como se llama uno este es el de este un hospital dice mi casa quedo bien chida como estaba ahorita se los voy a enseñar bueno amigos no voy a hablar mucho porque estoy en casa en los amigos de unos primos no creo que me dice porque estoy ya saben youtuber bueno ahí nos vemos adiós anónimo no No, no porque eso, no porque eso es lo más importante, no está con, porque eso no está hasta la mucha muchísima Secretaría Pal baile, Quintín. ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa? Me está contigo este nivel peligro, de todo lo que nos queda separado. Me está contigo el de tu sorpresa, de todo lo que nos queda separado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.